Bienvenidos a Motovicente, soy Alfonso y hoy venimos a presentar un casco de la marca española NZI, el modelo Trendy. Como podéis ver ya su caja es una caja personalizada NZI y dentro de la caja encontramos una funda con un casco. Aquí tenéis el Trendy NZI, es un casco de una gama media fabricado en policarbonato con entrada inferior, entrada superior y salida trasera de aire. Como podéis ver la parte trasera trae una aerodinámica bastante bonita. Luego también trae lo que es interiormente trae su cubre nariz, también viene con todo el interior desmontable y lavable y lo que es cubre o barbilla desmontable por supuesto. También trae su broche de seguridad, su zona reflectante y ajuste la pantalla. Este en este color y tenemos varios colores más como puede ser este y esta otra decoración en amarillo mate. Estas decoraciones y otras os podéis encontrar en nuestra página web www.motovicente.es. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook que aparecerán en la zona inferior del vídeo y suscribiros a nuestro canal para estar la última. Muchas gracias y espero que este vídeo haya gustado. Un saludo.